Iba Jesús caminando sobre las olas del mar Iba Jesús caminando sobre las olas del mar Pedro le dijo voy y Jesús le dice ven Pedro le dijo voy y Jesús le dice ven Mientras Pedro caminaba la duda le visitó Mientras Pedro caminaba la duda le visitó Ahora vemos a Pedro como clamaba el Señor Ahora vemos a Pedro como clamaba el Señor Sálvame maestro, sálvame que perezco Sálvame maestro, sálvame que perezco Hombre de poca fe, ¿por qué dudas? Hombre de poca fe, ¿por qué dudas? Movimiento, movimiento Iba Jesús caminando sobre las olas del mar Iba Jesús caminando sobre las olas del mar Pedro le dijo voy y Jesús le dice ven Pedro le dijo voy y Jesús le dice ven Mientras Pedro caminaba la duda le visitó Mientras Pedro caminaba la duda le visitó Ahora vemos a Pedro como clamaba el Señor Ahora vemos a Pedro como clamaba el Señor Sálvame maestro, sálvame que perezco Sálvame maestro, sálvame que perezco Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Iba Jesús caminando sobre las olas del mar Iba Jesús caminando sobre las olas del mar Pedro le dijo voy y Jesús le dice ven Pedro le dijo voy y Jesús le dice ven Mientras Pedro caminaba la duda le visitó Mientras Pedro caminaba la duda le visitó Ahora vemos a Pedro como clamaba el Señor Ahora vemos a Pedro como clamaba el Señor Sálvame maestro, sálvame que perezco Sálvame maestro, sálvame que perezco Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Hombre de poca fe Sálvame maestro, sálvame que perezco Sálvame maestro, sálvame que perezco Sálvame maestro, sálvame que perezco Entregarle mi vida a él Hasta el día en que tenga que perezco Al Señor yo le quiero servir Entregarle mi vida a él Hasta el día en que tenga que partir Y por siempre es un hombre de alaban He peleado la batalla, oh Señor Le diré mi carrera terminó Y también he guardado la fe Solo espero que me vengas a llevar Solo espero que me vengas a llevar Música Al Señor yo le quiero servir Entregarle mi vida a él Hasta el día en que tenga que partir Y por siempre es un hombre de alaban Al Señor yo le quiero servir Entregarle mi vida a él Hasta el día en que tenga que partir Y por siempre es un hombre de alaban He peleado la batalla, oh Señor Te diré mi carrera terminó Y también he guardado la fe Solo espero que me vengas a llevar He peleado la batalla, oh Señor Te diré mi carrera terminó Y también he guardado la fe Solo espero que me vengas a llevar Música He peleado la batalla, oh Señor Le diré mi carrera terminó Y también he guardado la fe Solo espero que me vengas a llevar He peleado la batalla, oh Señor Le diré mi carrera terminó Le diré mi carrera terminó Y también he guardado la fe Solo espero que me vengas a llevar Música Música El gozo que tengo yo El mundo no me lo dio El mundo no me lo dio Y como no me lo puede quitar Y como no me lo dio No me lo puede quitar El gozo que tengo yo El mundo no me lo dio El mundo no me lo dio Y como no me lo dio No me lo puede quitar Y como no me lo dio Y como no me lo dio No me lo puede quitar Si empezamos a cantar Y esta tierra tienda Si empezamos ahora Hablaremos en las lenguas El sol Y el fuego cayó Oro, Josué Y el sol se paró El sol Y el fuego cayó Oro, Josué Y el sol Y el gozo que tengo yo Y el mundo no me lo dio Y el mundo no me lo dio Y como no me lo dio No me lo puede quitar Y como no me lo dio No me lo puede quitar El gozo que tengo yo Y el mundo no me lo dio Y el mundo no me lo dio Y como no me lo dio No me lo puede quitar Y como no me lo dio, no me lo puede contar Si empezamos a cantar, esta que ya atienda Y si empezamos a orar, hablaremos en dos lenguas El azoró y el fuego cayó Oro Josué y el sol se paró El azoró y el fuego cayó Oro Josué y el sol se paró Este gozo que yo siento en calma, solo Cristo me lo pudo dar Este gozo que yo siento en calma, solo Cristo me lo pudo dar Solo Cristo me lo pudo dar Solo Cristo me lo pudo dar Este gozo que yo siento en calma, solo Cristo me lo pudo dar Pero que felicidad, pero que felicidad Cantándonos en coro a nuestro Padre Celestial Pero que felicidad, pero que felicidad Cantándonos en coro a nuestro Padre Celestial Y este gozo que yo siento en calma, solo Cristo me lo pudo dar Este gozo que yo siento en calma, solo Cristo me lo pudo dar Solo Cristo me lo pudo dar Solo Cristo me lo pudo dar Este gozo que yo siento en calma, solo Cristo me lo pudo dar Este gozo que yo siento en calma, solo Cristo me lo pudo dar Cantándonos en calma, solo Cristo me lo pudo dar Este gozo que yo siento en calma, solo Cristo me lo pudo dar Yo no sé a lo que tú has pedido, pero yo vi nada para Dios Yo no sé a lo que tú has pedido, pero yo vi nada para Dios Yo vine, yo vine, yo vi nada para Dios Yo vine, yo vine, yo vine Yo vine, yo vine Gracias. 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 Alábales con las manos, con los pies y con la boca Y verás que la bendición viene y te toca Y verás que la bendición viene y te toca Y te toca, y te toca Y te toca, y te toca Y te toca, y te toca Aleluya, vive el poder de Dios Aleluya, es que te toca en este día Llena de su presencia Oh, gloria, 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 gloria Poder de Dios, para tu vida, Sancho En el nombre de Jesús, hay poder, poder, aleluya Es la promesa del Padre que le enviaría a su Espíritu Santo Sobre toda carne, aleluya, gloria a Dios Yo canto en el gozo, yo canto en la prueba Y yo canto en el dolor, aunque el satana no quiera Yo canto en el gozo, yo canto en la prueba Y yo canto en el dolor, aunque el satana no quiera ¿Y qué será? ¿Y qué será? Yo canto porque Cristo me ha dado la libertad ¿Y qué será? ¿Y qué será? Yo canto porque Cristo me ha dado la libertad Yo canto en el gozo, yo canto en la prueba Y yo canto en el dolor, aunque el satana no quiera Yo canto en el gozo, yo canto en la prueba Y yo canto en el dolor, aunque el satana no quiera Y yo canto en el dolor, aunque el satana no quiera Y yo canto en el dolor, aunque el satana no quiera Y yo canto en el dolor, aunque el satana no quiera Y yo canto en el dolor, aunque el satana no quiera Y yo canto en el dolor, aunque el satana no quiera Y yo canto en el dolor, aunque el satana no quiera Y yo canto en el dolor, aunque el satana no quiera Y yo canto en el dolor, aunque el satana no quiera Y yo canto en el dolor, aunque el satana no quiera Y yo canto en el dolor, aunque el satana no quiera Y yo canto en el dolor, aunque el satana no quiera Y yo canto en el dolor, aunque el satana no quiera Y yo canto en el dolor, aunque el satana no quiera Como el rey de agua viva, que salta pa' arriba, que llevo adentro, confirma, confirma Que en este momento el Espíritu Santo se está moviendo Como el rey de agua viva, que salta pa' arriba, que llevo adentro, confirma, confirma Que en este momento el Espíritu Santo se está moviendo Y que yo confío en Cristo mi rey Como corre el río por todo mi ser Como corre el río por todo mi ser Que yo confío en Cristo, mi rey Que yo confío en Cristo, mi rey Como el rey de Agua Viva que sáltame arriba, que llevo adentro Confierma Confierma, que en este momento el Espíritu Santo se está moviendo Como el rey de Agua Viva que sáltame arriba, que llevo adentro Confierma Confierma, que en este momento el Espíritu Santo se está moviendo Confirma, confirma que en este momento el Espíritu Santo se está moviendo ¡Oh, gloria! ¡Vive! Confirma, confirma que en este momento el Espíritu Santo se está moviendo Es que yo confío en Cristo, mi Rey Es que yo confío en Cristo, mi Rey Cómo corre el río por todo mi ser Cómo corre el río por todo mi ser Es que yo confío en Cristo, mi Rey ¡Vive! Es que yo confío en Cristo, mi Rey Cómo ruido va viva que salte para arriba que lleva adentro Confirma, confirma que en este momento el Espíritu Santo se está moviendo Cómo ruido va viva que salte para arriba que lleva adentro Confirma, confirma que en este momento el Espíritu Santo se está moviendo Como ruta va viva, que salta va arriba, que llevo adentro, con firma, con firma Que en este momento el Espíritu Santo se está moviendo Como ruta va viva, que salta va arriba, que llevo adentro, con firma ¡Horra, mamá, mamá, shah, mamá, vaya! ¡Joder, gloria, gloria! ¡Vive, vive, 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 vive! ¡Santo es yo, maquina de los ejércitos! ¡Victorioso crejero, grande pachaya, rey de reyes y señor de señores! ¡Él es, él es, él es, el alfa y el omega, el principio y el fin! ¡Rama, shah, chara, mamá y santa, mamá, vaya! ¡Su Espíritu Santo es dobrando en estos días, en los niños, en los jóvenes, en las damas, en los caballeros ¡En los ancianos, no tienen edad! ¡El Espíritu de Dios para obrar en las personas en estos días! ¡Rama, shah, chara, mamá, vaya! ¡Váganme, Dios! ¡Ama, mal, soco! ¡Vive, vive! ¡Dios no está muerto! ¡Él está vivo! Dios no está muerto ¡Él está vivo! ¡Él está muerto! ¡Él está vivo! ¡Dios no está muerto! ¡Él está vivo! Y lo siento por mi cabeza, y lo siento por mis manos, y lo siento por mi piel Y lo siento que está tocando, y lo siento que está llenando, y lo siento que está batizando Lo siento alrededor Dios no está muerto, Él está vivo, Dios no está muerto Él está vivo, Dios no está muerto Él está vivo, y lo siento por mi cabeza, y lo siento por mis manos, y lo siento por mi piel Y lo siento que está tocando, y lo siento que está llenando, y lo siento que está batizando Y lo siento que está sanando, y lo siento que está libertando Y lo siento que está tocando, y lo siento que está salvando Lo siento alrededor Dios no está muerto Y lo siento por mi cabeza, y lo siento por mi mano Y lo siento por mis pies, y lo siento que está tocando Y lo siento que está llenando, y lo siento que está bautizando Y lo siento que está sanando, y lo siento que está libertando Y lo siento me está tocando, lo siento que se pasea Y lo siento por mi cabeza, y lo siento por mis manos Y lo siento por mi piel, y lo siento que está tocando Y lo siento que está llenando, y lo siento que está sanando Y lo siento alrededor Dios no está muerto, Él está vivo, Dios no está muerto Él está vivo, Dios no está muerto Y lo siento por mi cabeza, y lo siento por mis manos, y lo siento por mi piel Y lo siento que está tocando, y lo siento que está llenando Y lo siento que está batizando, y lo siento que está sanando Y lo siento que está libertando, y lo siento que está tocando Y lo siento que se pasea, y lo siento por mi cabeza Y lo siento por mi mano, y lo siento que está llenando Lo siento que estaba pisando y lo siento que está tocando Y lo siento que está llenando y lo siento que estaba pisando Y lo siento que está sanando Corre mamá y ya está la mamá y ya vive, 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 vive Es poder de amor, gloria, gloria, aleluya Lo siento arrepentor Aleluya, vive, gloria a Dios Porque Él es un Dios venido, no es un Dios demuestro Porque ciertamente Él murió y fue sepultado Nuestro Señor Jesús murió y fue sepultado Pero el tercer día, que dijo el tercer día Resucitó un Cristo victorioso, un Cristo lleno de gloria El Cristo con la gloria ¡Suscríbete! 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 Primero, fuera de ti, no va yo, pero puede ser lo que hiciste tú Cambiaste mi corazón, cambiaste toda mi vida Y contaré al mundo entero lo que tú hiciste por mí Me libraste de la muerte en el oro cenagoso y ahora vivo para ti Y Jesucristo, confío en ti, porque tú me amaste primero Fuera de ti, no va yo, pero puede ser lo que hiciste tú Cambiaste mi corazón, cambiaste toda mi vida Y contaré al mundo entero lo que tú hiciste por mí Me libraste de la muerte en el oro cenagoso y ahora vivo para ti ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Mi Jesucristo, confío en ti, porque tú me amaste primero Fuera de ti, no va yo, pero puede ser lo que hiciste tú Cambiaste mi corazón, cambiaste toda mi vida Y contaré al mundo entero lo que tú hiciste por mí Me libraste de la muerte en el oro cenagoso y ahora vivo para ti ¡Suscríbete! 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 Vamos a lavar a Jehová, con panderos y palmas Vamos a lavar a Jehová, con panderos y palmas En la tierra se canta, y en el cielo se oye, en la tierra se canta, y en el cielo se oye Así, así, así se alaba a Dios, así, así, así se alaba a Dios Con mucha alegría y gozo, con mucha alegría y gozo, con mucha alegría y gozo, así se alaba a Dios Vamos a alabar a Jehová, con banderos y palmas, vamos a alabar a Jehová, con banderos y palmas En la tierra se canta, y en el cielo se oye, en la tierra se canta, y en el cielo se oye Así, así, así se alaba a Dios, así, así, así se alaba a Dios Con mucha alegría y gozo, con mucha alegría y gozo, con mucha alegría y gozo, así se alaba a Dios Vamos a alabar a Jehová, con banderos y palmas Vamos a alabar a Jehová, con banderos y palmas, en la tierra se canta, y en el cielo se oye En la tierra se canta, y en el cielo se oye Así, así, así se alaba a Dios, así, así, así se alaba a Dios Con mucha alegría y gozo, con mucha alegría y gozo, así se alaba a Dios Vamos a alabar a Jehová, con banderos y palmas Vamos a alabar a Jehová, con banderos y palmas, en la tierra se canta, y en el cielo se oye En la tierra se canta, y en el cielo se oye Así, así, así se alaba a Dios, así, así, así se alaba a Dios Con mucha alegría y gozo, con mucha alegría y gozo, así se alaba a Dios Vamos a alabar a Jehová, con banderos y palmas Vamos a alabar a Jehová, con banderos y palmas, en la tierra se canta, y en el cielo se oye En la tierra se canta, y en el cielo se oye Así, así, así se alaba a Dios, así, así, así se alaba a Dios Con mucha alegría y gozo, con mucha alegría y gozo, así se alaba a Dios Vamos a alabar a Jehová, con banderos y palmas Vamos a alabar a Jehová, con banderos y palmas En la tierra se canta, y en el cielo se oye En la tierra se canta, y en el cielo se oye Así, así, así se alaba a Dios, así, así, así se alaba a Dios Con mucha alegría y gozo, con mucha alegría y gozo Con mucha alegría y gozo Siento el fuego que me está quemando Siento el fuego que me está quemando El Espíritu Santo me está bautizando Siento el fuego que me está quemando Que me está quemando, que me está quemando Siento el fuego que me está quemando El Espíritu Santo me está bautizando Aquí se ayuna, aquí se ora Te amaba Dios a toda hora Aquí se ayuna, aquí se ora Te amaba Dios a toda hora Siento el fuego del Espíritu Santo 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 Y seguimos con el razon Siento el fuego que me está quemando Que me está quemando, que me está quemando Siento el fuego que me está quemando El Espíritu Santo me está bautizando Siento el fuego que me está quemando Que me está quemando, que me está quemando Siento el fuego que me está quemando El Espíritu Santo me está bautizando Aquí se ayuna, aquí se ora Te amaba Dios a toda hora Aquí se ayuna, aquí se ora Te amaba Dios a toda hora Siento el fuego del Espíritu Santo 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 Y al ritmo de mi acordeón Siento el fuego que me está quemando Siento el fuego que me está quemando El Espíritu Santo me está bautizando Siento el fuego que me está quemando El Espíritu Santo me está bautizando Aquí se ayuna, aquí se ora Y alabas Dios a toda hora Aquí se ayuna, aquí se ora, te amaba Dios a toda hora Siento el fuego del Espíritu Santo 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 Siento el fuego que me está quemando Siento el fuego que me está quemando Siento el fuego que me está quemando El Espíritu Santo me está bautizando Siento el fuego que me está quemando Siento el fuego que me está quemando El Espíritu Santo me está bautizando Aquí se ayuna, aquí se ora, te amaba Dios a toda hora Aquí se ayuna, aquí se ora, te amaba Dios a toda hora Siento el fuego del Espíritu Santo 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 Y al ritmo de mi acordeón Siento el fuego del Espíritu Santo Siento el fuego que me está quemando Siento el fuego que me está quemando Los que con lágrimas andaron, con regocijos segarán Los que con lágrimas regaron, hermosa planta crecerán Los que con lágrimas andaron, con regocijos segarán Los que con lágrimas regaron, hermosa planta crecerán Andando irán, llorando irán, llorando irán pero feliz se volverán Cayendo el hombre en sus gavillas y en la garganta una canción No se perdieron las semillas, me dieron, pero me bendicieron Cayendo el hombre en sus gavillas y en la garganta una canción No se perdieron las semillas, me dieron, pero me bendicieron Música Música Los que con lágrimas andaron, con regocijos segarán Los que con lágrimas regaron, hermosa planta crecerán Los que con lágrimas andaron, con regocijos segarán Los que con lágrimas regaron a nuestra planta a crecer Andando irán, llorando irán Llorando irán, pero feliz se volverán Trayendo el hombre con sus gavillas y en la garganta una canción No se perdieron las semillas, la dieron junto de bendición Trayendo el hombre con sus gavillas y en la garganta una canción No se perdieron las semillas, la dieron junto de bendición No se perdieron las semillas, la dieron junto de bendición Los que con lágrimas andaron con regocijos cegarán Los que con lágrimas regaron hermosa planta crecerán Los que con lágrimas andaron con regocijos cegarán Los que con lágrimas regaron hermosa planta crecerán Andando irán, llorando irán Llorando irán pero feliz se volverán Cayendo el hombre en sus gavillas y en la garganta una canción No se perdieron las semillas, me dieron un puto de bendición Cayendo el hombre en sus gavillas y en la garganta una canción No se perdieron las semillas, me dieron un puto de bendición Los que con lágrimas andaron con regocijos cegarán Los que con lágrimas regaron hermosa planta crecerán Los que con lágrimas andaron con regocijos cegarán Los que con lágrimas regaron hermosa planta crecerán Andando irán, llorando irán Llorando irán pero feliz se volverán Cayendo el hombre en sus gavillas y en la garganta una canción No se perdieron las semillas, me dieron un puto de bendición Cayendo el hombre en sus gavillas y en la garganta una canción No se perdieron las semillas, me dieron un puto de bendición Andando irán, llorando irán Llorando irán pero feliz se volverán Cayendo el hombre en sus gavillas y en la garganta una canción No se perdieron las semillas, me dieron un puto de bendición Cayendo el hombre en sus gavillas y en la garganta una canción No se perdieron las semillas, me dieron un puto de bendición Llorando irán, 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 llorando irán Gracias por ver el video. 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 Gracias.